Para terminar el programa vamos a hablar de extrañas disputas entre países. Las fronteras son líneas arbitrarias que marcan los límites de una nación. Cambiarlas o moverlas ha llevado a los países vecinos a tener devastadoras guerras. Pero hay conflictos fronterizos que más bien nos traen absurdas y muy curiosas historias, como estas. Miren. La isla Hangs es una roca totalmente desierta entre Canadá y el territorio danés de Groenlandia. Desde los años 30, el desolado territorio ha sido fuente de disputa entre canadienses y daneses. Pero no han recurrido ni a las armas ni al debate. Nuestra posición siempre ha sido clara. Es Canadá. Sino al licor en las rocas. Cada cierto tiempo, tropas canadienses se pasan por la isla para plantar su bandera y una imponente botella de whisky local. En respuesta, los daneses intercambian la bandera y reemplazan el whisky por una botella de su muy auténtico Schnaps. Finlandia y Suecia pasaron por un conflicto menos etílico. Pero no menos insólito. Ambos países comparten la isla Market en el Mar Báltico. Pero en 1885, un arquitecto finlandés construyó un faro del lado equivocado de la frontera. Tras un siglo de tensión, decidieron redibujar los límites de la forma más rebuscada posible. Hasta hace muy poco, Croacia y Serbia despreciaban un pequeño espacio de 6 kilómetros cuadrados entre sus fronteras. Pero el político checo, Vidjetlika, del Partido Libertario, no tuvo problema en asumir esta tierra de nadie para crear su propia nación, Liberlandia. Croatas y serbios terminaron poniéndose de acuerdo para prohibirle la entrada a este nuevo y excéntrico vecino. El gobierno venezolano instaló en 2017 un campamento militar del lado equivocado de su frontera con Colombia, delimitada por el río Arauca. Pero según los venezolanos, no fueron ellos los equivocados. No, 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 no. Fue el río el que se movió. Debido a las difíciles condiciones del terreno de este espacio acuático, se han presentado diferencias de interpretación. Poco después, se desmontó ese campamento y el conflicto, a pesar de haberse dado en una frontera tensa, no pasó a mayores. India y Bangladesh pelearon durante más de 70 años por el territorio Dajala Kagravari, un pedazo de India dentro de Bangladesh, dentro de la India, que a su vez quedaba dentro de Bangladesh. Este era el enclave más complejo del mundo, hasta que en 2015, ambos gobiernos decidieron finalmente simplificar sus fronteras intercambiando territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!